Buenos días, dulce, hola mamá, qué hambre que tengo, pío de mamadera, hoy, hoy, qué rica, qué bueno, qué bien que estoy, tengo hambre, muy bien, pero muy bien este pompón hermoso, a comer la comidita, muy bien, muy bien, qué rica, no puedo ser más lindo, qué cosita más bonita de mi mamá que soy. Qué bien, despacito, despacito, despacito mamá, traba, dale, a comer su comidita, muy bien, dulce, vamos a ir recuperándonos de a poquito, a imprimarnos, a fortalecernos, ya se me nota el luchecito que no tenía, pero qué bien, ¿querés más comidita? Muy bien, papá, muy bien, dulce.